Justin Sacher, tu segunda selección en el draft, electo, jugador novato del año. No, la verdad es que satisfecho. Justin es un muchacho muy trabajador, un muchacho que cuando lo seleccionamos en el puesto número 10 overall del draft de este año, estábamos seguros que él iba a tener un gran impacto en esta liga y no nos ha hecho quedar mal. Justin tuvo una gran temporada con sus altos y bajos como novato al fin, pero entre todos los jugadores de primer año, yo creo que Justin tuvo una súper destacada participación. Eso nos ayuda a seguir trabajando porque hace que se siga creyendo en el trabajo que hicimos de scouting antes de las elecciones y nada, muy feliz por él. Justin dio todo lo que tenía, un jugador aguerrido, con mucho corazón, muchísimo talento, todavía es muy joven, tiene muchas cosas que aprender, pero seguro que es parte de esta organización y lo será por muchos años más. ¿Qué tanto tú crees que se lamentaron los otros gerentes al ver que este muchacho lo dejaron pasar y tú tuviste la oportunidad de elegirlo en segunda ronda? Mira, yo no culpo a nadie que haya dejado pasar a Justin porque Justin no fue un jugador que tuvo una gran carrera universitaria en Estados Unidos, él fue un jugador de números decentes, pero no extraordinarios, él estuvo con el Dosa en La Vega el año pasado como jugador dominicano, entró por esa plaza y no fue un jugador de tanto impacto, él tuvo momentos de mucha calidad, pero no fue un jugador que se explotó como debió hacerse en La Vega con el Club Dosa. Nosotros vimos esos destellos de estelaridad que podía tener este muchacho, sabíamos de su compromiso, su plan de trabajo, un muchacho que es bastante trabajador, entrena muy fuerte y teníamos la certeza de que él podía tener un impacto, no la jugamos, pero no culpamos a nadie que lo haya dejado pasar porque no era tan conocido, ni había tenido ningún impacto en ningún lado. Con una apuesta que gracias a Dios salió porque yo soy un hombre de fe, gracias a Eduardo Narri también que me dio la libertad de yo poder elegir las selecciones y nada, salió la jugada como teníamos pensado. Entre altas y bajas, ¿qué te llevas de esta primera temporada tú siendo gerente de Los Leones? Mira, estar en esta posición fue un verdadero reto, yo sabía que no iba a ser fácil, no iba a ser sencillo, comenzamos muy bien, el equipo, la primera parte de la temporada cumplimos con el objetivo, luego vinieron una serie de situaciones que se presentaron, la partida de algunos jugadores, la no inclusión de otros, tuvimos algunos inconvenientes en la consecución de los jugadores importados, y eso dio el tránsito con que no pudimos clasificar. Disputamos un último partido al final de la temporada, donde Metros, que hoy está en la final, estuvo perdiendo de un punto de nosotros en el último cuarto, así que nosotros nos sentimos satisfechos, no nos dormimos, no pensamos que logramos lo máximo que podíamos lograr, pero nos sentimos satisfechos porque hicimos todo el esfuerzo, hicimos lo que podíamos hacer, faltaron simplemente algunas piezas, yo pienso que en alguna otra oportunidad vamos a tenerla y sacar el máximo de provecho. Todos sabemos que tú siempre has estado obligado al baloncesto, pero esa transición de ser cronista a gerente, de dar opiniones, de criticar, a recibir críticas, y recibir el martilleo de la prensa en ocasión. Sí, es parte del negocio, yo nada lo tomo personal, mucha gente ha confiado en el trabajo nuestro, muchos otros no, pero lo importante es que se nos dio la oportunidad y la supimos aprovechar, no soy el primero que lo hace, ya Alberto Rodríguez, Junior Matrillé que está aquí con nosotros ya lo ha hecho, y muchos otros amigos de la crónica ya han dado el salto, ha pasado en béisbol también, ha pasado en otros deportes, en República Dominicana, así que nosotros no somos pioneros, simplemente somos un trabajador del baloncesto, que recibimos una oportunidad, vuelvo y reitero las gracias a Eduardo Narri, a la organización de Leones por creer en nuestro trabajo y en nuestro talento, y nada, vamos a seguir trabajando, yo pienso que todavía nos faltan muchas cosas por lograr, todavía soy un hombre joven y con muchas metas y muchos sueños, no voy a descansar, voy a seguir preparándome, voy a seguir mirando y evaluando lo que hice bien y lo que hice mal esta temporada para seguir adelante, y la gente que espere lo mejor de nosotros, lo mejor para Leones, lo mejor para la Liga en sentido general, y lo mejor para el baloncesto dominicano que es nuestra gran pasión. Gracias Rafa. A ustedes, gracias a la gente que nos ha apoyado, aquellos que no nos han apoyado tanto también nos han servido bastante para seguir asumiendo retos y mejorar, seguir mejorando, así que gracias a todos, gracias a mi organización, a los Leones, muy orgulloso de ser parte de ella, a la Liga como tal, al presidente Antonio Mir, ha sido un gran aliado mío por mucho tiempo, y ahora yo como gerente de operaciones también he recibido su respaldo, desde su posición, así que muy agradecido de todo el mundo, de Dios, por la oportunidad y nada, sigo comprometido con el baloncesto dominicano. Y sobre todo a tus hijos. Así mismo es, gracias.